En el año 2018, el calendario de actividad de cana en el año 2018 se comenzó con el famoso Urataca Run. En el año 2017, no se puede ser más seguro para personas que practicen deportes de cana, correa y también correa bicicleta. Más que un viaje a pasar un accidente de gravedad, con el shock en nuestra comunidad. Nos preocupa con la dos ocasiones hasta manifesto como protesta a la orden de entrega al gobierno de Aruba. Mirando que nosotros abrimos en el año nuevo, la bomba torrena está consciente de cómo daño físico y también mental, por hacerse una persona que está practicando deportes aquí, ahora que causa un accidente. A ver, nos de Tunnel 7 Sports, que era tres, la historia impactante de Joven Koch, con el pasillo exacto del 4 de aniversario, a la hora de atrapalarse con el auto en su casa. Joven, es desgracia con Baháya, ¿no? Me ha llevado mucho tiempo para recuperar de gel. Conte a nosotros, con mis propias palabras, no lo que pasa. Bueno, desde el 4 de janeuario de 2016 estoy trabajando con mi entrenamiento para un maratón. En 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 y ya de cáncer y de sangre. Mi tata ha fallecido de ese, entonces mi tata que era así el rey sin orden a Jale. Y el otro día más difícil es llegar al maratón, más sezón de Miami. Y así que me estoy haciendo mucho tiempo para el entrenamiento y me voy a dejar mi granza. Primero como comenzar el entrenamiento el día 1. Me voy a burlar, mientras es súper malo, pero mi día me voy a recuperar. Y primero que me voy a hacer el entrenamiento conforme a su schedule, no me voy a recuperar. Pero en el día 1 está alrededor de 5 kilómetros. Lo cual, este día voy a mi casa. Entonces, ya, y van a la base de reuses y un camino un poco peligroso. Pero el día 1 va a pasar el camino hasta que acaba. Mi tata corriendo, bajando mi casa, clappen, beben mi agua. Entonces, lo único que me ocurre es la escuridad. Lo único que me ocurre es la escuridad. Lo que me ocurre es la escuridad de mi casa. Lo único que me ocurre es la escuridad de mi casa. Mi tata sássí, que tenía algo robedrido. y me llamé mi mamá y mi papá tranquilamente con él, para no poner mi mamá en un árbol o algo. Y eso es lo que pasa, y por el resto tengo un sistema, el último sistema de mi mamá. Todos estos días están en el trabajo, están en sangre, están en el trabajo y están en el trabajo. Después, me comienzo a realizar con ellos, porque hay momentos en el trabajo de papá y en el trabajo de trabajo. Después, me sentí una serie que pasa en el día de hoy conmigo. Y me sentí muy bien, y me sentí muy bien. Entonces, me sentí un computador con la ambulancia conmigo, con la higiene, así. Un momento me sentí una gran flor, otro momento me sentí una gran blanca y mi papá y mi mamá. Mi suerte está con mi prima, está un perplejo. Entonces, ella está dentro de la acción y así tende que ir conmigo. Entonces, este es el único sistema que escucha de la ambulancia en el día de hoy. Ahora no se llega, me no ha realizado que no se llegue al hospital. Entonces, me sentí un cambio escuro. Entonces, me ha realizado que está ahí. Una noche en el día de hoy, pasada por atrás. Me no está en el día de hoy en el día de hoy. Y la última vez que me recuerdo, es que ahora que el doctor decidió estretar el pie. Se está el único momento con una grita de dolor. Entonces, ella estreté. Se me quiebra mi pie. Entonces, me ponen todos los huesos de un ángel, cuatro pies de papá. Ahora, ella estreté. Se está el único dolor inmenso, intenso que me sentí. Me sentí. Después, me ha realizado en la operación. Y me levanté por su mañana. Y me levanté por su mañana. Y me levanté por su mañana. Y meicana de encontrar como estaba involucrado en un ayur. Y me preguntí no. Y�ick un reiki Samsung. Si mi pie está bien. Y yo no estoy trabajando. api, estado bien. Si, espieras esté bien. Mi no estaba sentiendo dolor. Pero, aparentemente, graciascía una combinación de calma. con la aduna y con los painstallers, y aún no tengo culpa de la adrenalina y sudor porque estoy corriendo, entonces estoy full de enroche de corriendo y en la barra de viajar. Entonces, ahí está, entonces lo cual es capaz de escaparme con mi slanar a valmey mi tachere. Me salió a mi casa, me desbarré un día, hace un roncito, me dice a cinco kilómetros, me no hace más que seis, si me puse días también, con un oncho, tu visita a mi casa, 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 pero me salió, siendo que estoy más adelante, entonces entonces me puse a mi pensar que en algún momento hay una bola de aire que tiene una banda, siendo que me merezco la recorrección, pero es casi que la acción. Entonces, es muy rara, porque si una banda se acuerda con una, si no está bien, no está bien. Entonces, pero ya, me Me agradezco si cuando me cae, en el sentido de que es la que me cae todo. Me pide que quiebra. Para un rato es una zona extraña, ¿no? Me pide que quiebra, pero si quieres para la cura, me pide que quiebra. Hay gente que tiene otro tipo de enfermedad que no se hace a switch sports, sino que no pide que quiebra. En el mes de mi ojo, me está loco para comenzar a hacer algo. En el mes de mi ojo, me pide que quiebra. Me agradezco al hospital de Umbanda, que no tenía un fisioterapista. El siguiente día, después cuando el accidente pasó el día 5, me pide que quiebra. 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 Me pide que fuerte. Me pide que quiebra. Me pide que quiebra. Me pide que quiebra usted. Me pide que quiebra. Lo factivo de las puertasλα que ha hecho algo así. Los escuelos se levanten todas las luces de los maestros de vuelta. Se las muencemán todas las luces de los males. Se lo que Vlad situa los cielos. Me pide que el piyente du intereste al flore Eso no loobrereva. Entonces, cuandoใ releasedlo sonácitos, o duro de los cero pero no va a querer como cualquier09. No hay dos, tres pasos que me quedan muerto. Pior que si me ocurre un half maratón, dos días, me da no ver aquí. Pero tú reconozco ahora, ahora que a trafico, ¿sabes? Bueno, ok, es todo worth it. Me será tremble, más tú, estudiar, ahora más sale. Vamos a poner mi no por acá en el bom, si me está con crotas. Me da un hombre, me será cargarme, rincarme de un auto, barrarme, back. Mi pobre señora mamá, me será cargarme de un baño, con un estúl, zorgó para mi baño, por mi no por acá. Pero porque me está haciendo ese esfuerzo, y de un baño para mi copa, me está conmigo, por favor de manejar mi mamá, mi hori, por crotas. Entonces, mi objetivo es hacer que me haga más lejos de posible. Me está haciendo un gap más grande en mi cabeza, y es muy feliz, yo, y todo está haciendo un brazo, nos está trabajando con aquí, cuando está conmigo, y el hombre está haciendo un brazo, y ya, cuando me traece, me está protegiendo, y ya, cuando me mueve, y ya, cuando me hace más la espécie, porque creo que me puso un brazo. El último que me explico es que un bumbón, que hay un esmánico o algo, que se apetece a mi pie, o que una hora de la vía, o se atreve a mi pie. Y, el otro, que se atreve en se está a la pieza de mi pieza, y a un poco de agua. Entonces, y a la segunda vez, como un error de la misión en los runs, si se atreve en se llega a la que se va. Cuando los rases se desplazan en se desplazan en se desplazan en se desplazan en se desplazan y no se desplazan. En el lunes de este año se supuso que se desplazan en se desplazan. Se frustra un equipo y no puede hacer nada. En algún momento prometo que alguien se desplazó, pero dice que no, si tiene algo, se desplazó en lo que se desplazó. Pero el tiempo se desplazó mucho por mi. Pero estoy contento de mi buen colega y mi trabajo es genial. Cuando me quedo bien con los crones, cuando me quedo tranquilo, me estoy llamanando en la casa sin nada. Yo he estado en 2007 pero no me paro de dar cakebox, crees que sea. Tu gente me dice que esta loca, que si fuera un papel y yo no me paro de dar cakebox. Pero no te preocupes con el cakebox, sino con el control, es un ssport mental. Y mi problema es que me pasa algo que me causa un daño también mentalmente. Me dice que quiero confiar, ahora voy a hacer algo que me da. Y aquí en el sport, yo pensaba que no, focus. Voy a poner dos en metros, si hay un injury, no importa lo que está pasando, voy a poner las cosas. Y si me gusta de kickboxing, si voy a rincar un momento, voy a cumplir. El calendario, nuestra visita, voy a comenzar, de decoración, cadenamiento, un montón de personas en caminas, un montón de personas en tren con goles, pero también así. ¿Qué te consejo para hacer tanto de automóvilistas como de personas que van a pie, por ejemplo, con nota de un lugar, seis de línea, pero que van a casa? Bueno, un consejo que me voy a dar, pero no es automóvilista, guarda que el runner no puede hacer daño. Pero si puede hacer el runner, no puede hacer daño. Porque si me gusta de un vehículo, con que está el vehículo y se puede manejar. Entonces, un runner puede estar corriendo bien en camino, pero si hay un día, nada te pasa. Por favor, no ponga con tu celular, no te importa, con lo que es emoción, con que puedes hacer un celular, un banda, sobre la época de Tata, la época de Román, la época de Uyú, la época de Buela, la época de Mamá. No importa. No importa. Lo que es el número de personas que van a los caminos que van a la época de Tata está haciendo un suporte. Y vamos a poner el señalaje de trafico. El trafico está aceptada a los puestos, a los fietsos, a los autos. Pero nos vamos a realmente realizar con los caminos que van a salir a la época de Tata, con la época de Tata, la época de Tata y a un poco más atención. ¿Cuál es el objetivo de la carrera? 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 ¿Cuál es el objetivo de la carrera?